Desde las instalaciones del grupo Medrano, tus mujeres al borde en este momento, Ingrid Gómez Paloma Rodríguez y esta servidora Bárbara Plaza, comentaremos para ti las noticias más importantes por si no te has conectado. Señores, y entre el tema que pica y se extiende y que va a durar un buen rato es en este caso de la operación Calamar, la operación llevada por el Ministerio Público contra el desfalco, la estafa, el desfaro de dinero básicamente es el Estado Dominicano y Francisco Pagán, el pasado director de la Oficina de Ingenieros de la OISOE, para ponerlo más simple, implica a Danilo en pagos de campaña para el PLD. Él admitió en interrogatorios que en un lapso de ocho semanas se colectaron y distribuyeron 126 millones de pesos para los 22 candidatos a diputados de la provincia de Santiago y el aspirante a senador del Partido de la Liberación Dominicana. Esta revelación, contenida en un interrogatorio realizado por los procuradores Jenny Berenice y Wilson Camacho, de acuerdo a esta interpelación, al que tuvo acceso el listín diario quien pone esta noticia, en una reunión que instruyó el expresidente Danilo Medina en su despacho, faltando unas 12 semanas solamente para las elecciones del 2020, donde participaron entre 10 y 12 personas en esta reunión, incluyendo al exmandatario, estaba José Ramón Peralta y el exadministrador de Edenorte, Julio César Correa, y se dio la instrucción para recolectar dinero para la campaña del PLD. El interrogatorio tuvo lugar el 13 de enero del 2023. Esto estaba puesto entre las evidencias de este caso, que tiene más de 2.000 páginas y más de 1.200 evidencias para el caso. Así es, Danilo ordenó, el presidente Danilo Medina, estoy citando lo que decía el señor Pagán, el presidente Danilo Medina tomó la palabra y nos dijo que era necesario apoyar la campaña de los senadores y diputados del PLD y los presidenciales, y que para eso nos había llamado. José Ramón Peralta tomó la palabra y leyó una lista que habían preparado para distribuir las provincias entre los presentes, dijo Pagán en el interrogatorio. Y los sigo citando, leyeron la lista solamente con los nombres y las provincias. Al salir de la reunión nos pusimos de acuerdo para coordinar la recaudación entre los contratistas. Explicó que a él y a Julio César Correa le informaron que le tocaba la campaña de los diputados y senadores de Santiago, y que a partir, al salir, perdón, de la reunión, se pusieron de acuerdo para coordinar la recaudación de estos fondos. Los sigo citando. Los montos para aportar fueron señalados por los mismos legisladores y Julio César y yo gestionamos el 50% cada uno, explicó Pagán. En esas gestiones yo le solicité a los contratistas un aproximado de 73 millones, correspondiente al 50% de lo requerido por los candidatos. El otro 50% fue recolectado por Julio César Correa, para un total de 126 millones en ocho semanas. Ahora mismo no puedo precisarle con exactitud los montos por contratista, pero le prometo que más adelante le entrego esa información, dijo. Dijo que empezó a solicitar los diferentes contratistas y cada semana iba pagando el compromiso personal a cada uno de los candidatos a diputados en un lugar de la ciudad de Santiago. Sigo citándolo, en esa casa nos esperaban los candidatos a legisladores y se les entregaban los aportes, se hacían en efectivo durante las primeras siete u ocho semanas. Cada candidato a diputado de Santiago recibía 300 mil pesos y en las dos últimas semanas, antes de las elecciones, se le entregaron a cada uno 700 mil pesos. Continuó con las entregas de dinero. Expresó que al candidato a senador, en esas semanas antes citadas, se le había entregado 800 mil y las dos últimas semanas, más o menos 2 mil millones de pesos por semana. Pagan dijo que los requirió a los que les requirió a los contratistas un aproximado de 73 millones, correspondiente al 50% de lo requerido por los candidatos. La otra parte fue recolectada por Julio César para un total, como se había dicho en un principio, de 126 millones en ocho semanas. Hay que aclarar algo para que ustedes sepan. El hecho que haya dicho, vamos a decir, si Danilo Medina dijo, solamente con la información que obviamente es la que tenemos hasta ahora, si Danilo Medina dice, tienen que ir a buscar dinero para la campaña, eso no es un delito todavía, porque el dinero para la campaña siempre se tiene que buscar. Es para dejar claro, porque luego la gente está diciendo, ven acá, pero si se está hablando de dinero y eso, es el dinero ilícito el problema. Entonces, a menos de que puedan probar que Danilo pidió que se hiciera de forma ilícita. Ya algunos de ellos lo han dicho, ahora falta que lo comprueben. Hay cosas, exacto, una cosa es lo que se habla, otra cosa es lo que legalmente se comprueba. Cabe destacar, para mí, lo más importante de todo esto, que luego continúa en la noticia, la tengo a mano, es en verdad la que 10 de los 20 imputados que se tienen hasta ahora de la Operación Calamar, se han declarado culpables. Entre esos, Ángel Lockhart, que se estuvo hablando de él, porque le estaba diciendo, no, yo el dinero de campaña que le di, a quien le di fue a Binader. Fue legítimo. Yo no le di a Gonzalo, yo no le di a Gonzalo. Luego de que se presentan todas las pruebas, dicen, ok, en verdad sí, yo le di a Gonzalo, y sí, yo formé parte, en verdad yo soy culpable. ¿Y por qué admiten culpabilidad ahora? Y ahora es que se pone fea la cosa. Para negociar. Porque así pueden negociar, y esas 10 personas estarán colaborando con el Ministerio Público. Ya hay que ver cómo la pena va hacia ellos. Uno no sabe, no tengo idea. Lo importante es que ellos van a estar dando más evidencia y más información para poder conocer cómo realmente funcionaba este entramado, que el Ministerio Público tiene años trabajando. Por cierto, próximamente, no sé cuál de las productoras importantes de la República Dominicana estará presentando este concierto. Sí, no, porque van a cantar. Por otro lado, por otro lado, esto es bien importante, porque esto fue más o menos de los últimos acontecimientos. Wilson Camacho dijo lo siguiente, las defensas de estos implicados se han comportado como drones, sobrevolando sin aterrizar en el caso. El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de Corrupción del PEPCA, Wilson Camacho, comparó a la defensa de siete de los implicados en el caso Calamar, que presentaron alegatos de defensa este domingo, y es la razón por la que ven que el caso se sigue mandando para otro día, porque, obviamente, como dice él, se han comportado como drones debido a que no han podido acabar de aterrizar el caso. Mira, tú sabes que la pregunta es que... Déjame citarlo, déjame citarlo antes que vamos a comentar. La razón principal, porque la audiencia no ha terminado en el día de hoy y ha tenido que posponerse, porque mucha gente está diciendo, ¿por qué lo posponen? Entonces, es importante entender. Dice que la razón, precisamente, es el hecho de que la defensa que ha estado exponiendo se ha comportado de esta manera y que no hay forma de que acaben de aterrizar, le están dando largas. Entonces, por otro lado, la abogada de Gonzalo Castillo dice que Jenny Berenice es una malcriada luego de que le fuera objetada varias veces por la magistrada del Ministerio Público durante la audiencia. De acuerdo al jurista Félix Porte, una objeción fue provocada cuando al inicio de la exposición la abogada Laura Costa dijo que Berenice era una malcriada y que no quería ser interrumpida, cuando ese es el trabajo de ella. Mira, tú sabes que esos datos tan interesantes, pero la pregunta de fondo de todo esto, hemos visto que lamentablemente semanas atrás el señor Danilo Medina, luego que se da a conocer todos los imputados del caso Calamar, estaba en Estados Unidos, da a conocer justamente la lamentable noticia de que está padeciendo esta situación de salud con cáncer de próstata. Ayer estaba entrevistando a José de la Luz, ¿no? En Mar Roberto. Y muchos comentarios, él hizo un comentario sobre, de forma suspicaz, de que le parecía muy extraño, de que el señor Danilo Medina diera a conocer como que el tema del cáncer, de por qué el cáncer de próstata no sale de la noche a la mañana. Y yo le hacía la pregunta. Y es muy tratable, gracias a Dios por sí. Sí, y él hablaba de que sí, que era cosa, se podía sobrellevar. Pero yo le preguntaba, porque en las redes sociales le decían, José, como que era de una forma suspicaz o que dudaba si esto era real o no. Y yo le decía, José, ¿tú crees que el Ministerio Público, que estas declaraciones se hayan dado justamente porque los eslabones que están cayendo están muy cerca al anillo de Danilo Medina en su momento? Y él dice que él cree que este Ministerio Público y la justicia que se está viendo no le está cogiendo corte a nadie. Y esa es la pregunta que muchos están haciendo. Que no le está cogiendo corte a nadie. O sea, que si el expresidente Danilo Medina tiene que caer, caerá. Y que no importa qué situación de salud pueda estar pasando, que no lo ve como un impedimento. Y hago la salvedad y justamente hago este comentario porque José La Luz es un hombre sumamente convergido y tiene conocimiento. Aparte, estuvo bajo la tolda morada del PLD. Y justamente tuvo esta disputa con Danilo Medina y mira su comentario. Entonces, ¿será en algún momento si se verá esto? Si de verdad el expresidente Danilo Medina está metido en estos casos de corrupción, solamente caerá su anillo. Entre presidentes no se pisan o se resguardan uno a otro porque estamos hablando de estrategia política. Señores, se quiera o no, eso también se cuida. Mira, justamente hace 44 minutos, otro de los imputados, el señor Julián Omar Fernández, ya se declaró también culpable en el caso Calamá. Es decir, que van 11 ya. Estoy diciendo que una productora próximamente va a decir, mi amor, que hay un concierto. Y me sorprende bastante todo esto. Y me imagino ahora que obviamente las personas que estaban arriba de todo este entramado tienen que ya tener un poco, al principio posiblemente pensaban, bueno, que se enfrió todo. Claro, porque al final todo estaba en base a muchos testimonios, algunos cheques, pero todo se podía, todavía podía ser circunstancial, se podía buscar la vuelta. Pero ahora cuando tú tienes tantas personas declarándose culpable, asumiendo la responsabilidad, y son las personas por debajo, en un entramado que está encabezado por alguien, pues la cabeza eventualmente va a rodar. Entre las cosas que ya se comenzaron a delatar es que se narró cómo iniciaban los operativos para los cobros ilegales de bancas y colmados, que era uno de los proyectos que más dinero recolectaba como parte del Ministerio de Hacienda. Y eso lo, para que sepan cómo ofrecieron, cómo pasó, ofrecieron los detalles del funcionamiento de esta estructura, que era una mensualidad a las bancas de loterías deportivas y colmados, que tenían máquinas de tragamonedas. Este esquema que se le conocía, ellos lo conocían como el proyecto, inició a finales del 2016, tenía mucho tiempo. Ureña manifestó, esto lo habló José Arturo Ureña, uno de los relatores de la operación que se declaró culpable, manifestó que para el inicio de la estructura hubo un aporte inicial de 21 millones de pesos, el cual se hizo una inversión para logística, de cómo llevar a cabo esto. Y así compraron GPS, rentaron camionetas que se usaban para utilizar allá. Básicamente ellos iban a los diferentes bancos, a las bancas y lo demás, y le cobraban una mensualidad, porque era básicamente un peaje, que tenían que cobrar, pero estábamos hablando de millones de pesos que se cobraban mensual, y todo este dinero era directamente, como parte del entramado, se entregaba en fundas y en bolsas a Donald Guerrero. El Ministerio Público también acaba de decir en otra noticia que ellos están dispuestos a seguir variando la medida de coerción, en la medida en que vayan colaborando, y es que como sabemos que es un caso tan complejo por la cantidad de implicados y el nivel de desfalco que aparentemente ha habido, que definitivamente es válido en el derecho y en la justicia, que a las personas que colaboren, o canten vulgarmente hablando, se les tenga cierta ventaja. No es que no se les va a hacer justicia, sino que se les aventajen. Por ejemplo, con el tema de la medida de coerción, no es lo mismo esperar un juicio en la casa que esperarlo en la cárcel, por ejemplo. Señores, vamos a ir a la pausa porque llegó Angie Santana, una de nuestras colaboradoras. ¿Qué vamos a hablar, amor mío? Tú sabes que con ellas siempre tenemos temas de parejas y venimos con la parte número dos de los celos excesivos. Hablando de esas mujeres, que lo voy a preguntar a sí mismo, ¿por qué es que las mujeres le piden cuenta a la otra y a veces perdonan al marido, le caen a la otra? Y le caen botellazo a la otra. Necesita ir a terapia. Oye, de verdad, o sea, ¿quién es el principal culpable? Hay que caerle botellazo, es al hombre. No, a todo el mundo. Volvemos. Nunca botella. No, a todo el mundo.